El Centro de Estética y de Belleza Alteis, donde hoy vamos a hablar de cómo prepararnos de cara al sol, de cara al verano y al calor. Nuestra piel no puede de repente, bueno, pues exponerse a los rayos de sol así un poco sin habernos preparado. Es importante y hoy nos lo van a contar y nos van a explicar el por qué que nos preparemos. Y hoy nos cuentan cuáles son los mejores tratamientos para eso, como exfoliaciones, peelings corporales y muchísimo más. Y como siempre, lo mejor, ponerse en manos de los mejores centros y de los mejores profesionales. Por ello, nosotros nos vamos hasta Alteis. Estamos en mayo y se acerca la época de ponernos al sol para ponernos morenitos. Pero primero hay que hacer unos tratamientos para que esta piel se nos quede perfecta y un color homogéneo. Y para eso hemos venido hasta Alteis para hablar con Miriam y que nos cuenten qué consisten estos tratamientos y cuáles deberíamos hacernos, porque muchos no tenemos ni idea. Bueno, Miriam, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos esos tratamientos que deberíamos hacernos para tener ese color tan deseado, morenito bronceado. Bueno, lo más importante es de cara al verano trabajar o preparar la piel de tal manera que esa capa gruesa de células muertas, de capa gruesita que viene del invierno, la limpiemos y dejemos paso a una piel un poquito más radiante, unas células un poquito más lucidas y de esa manera poder conseguir un bronceado más homogéneo. Y eso lo haríamos con un peeling o con una esfoliación, ¿no? Que se llama también. Eso es, un peeling y una hidratación corporal. Lo que vamos a hacer con el peeling es retirar toda esa capa córnea, toda esa capa de celulitas muertas y dejar paso a esas células que, pues bueno, tras esa regeneración celular obtenemos con mayor calidad y mayor luz. Claro, porque la piel durante el invierno ha tenido muchas agresiones del frío, de los contrastes sobre todo. Frío de la calle y calefacción de interiores. Entonces eso tendríamos que eliminarlo para que nos quede lícita, perfecta, ¿no? Sí, además también en invierno solemos hidratarnos menos, con lo cual tanto por regeneración celular como por hidratación necesaria es muy importante este tratamiento de preparación. Bueno, ¿y quién debería hacerse ese tratamiento? ¿A todo el mundo? Todos, sí. Hay personas que tienen, pues genéticamente, una descamación o una regeneración celular más acusada. O sea, que es visible. Incluso muchas veces te cuentan las personas que es que me he quitado el pantalón y ha salido un montón de polvo blanco, claro, todas las celulitas en regeneración. Entonces, bueno, pues puede ser que para estas personas sea de necesidad y para otras personas que no acusan esa regeneración tan visible puede no ser tan necesario. Pero para todas las personas, tanto hombres como mujeres, este tratamiento de exfoliación e hidratación corporal te va a dejar esa sensación como de piel renovada, de piel limpia, que bueno, pues de cara a la exposición solar y de cara al quitarnos un poco de ropa, pues viene muy bien. Bueno, y también hay mucha gente que le pasa que aunque se echen cremas, sean constantes, también se les reseca. ¿Y eso también es que hay que quitarlo? Hay distintos motivos por los que se puede perder hidratación corporal. Uno de ellos es la pérdida de agua transepidérmica. Esto es la cantidad de agua que pierde la piel a través de sí misma. Entonces, bueno, puede ser que la necesidad de estas personas esté más basada en los aceites corporales o en las cremas o en la mezcla de esos productos o incluso en un poquito más de ingesta de agua, que hay veces que también se queda corta y puede afectar. Bueno, pero con la hidratación que le hacéis después del peeling también ayuda a eso. Se mejora, claro, se mejoran todas esas particularidades físicas. Entonces, lo que hacemos es proporcionarle a esa piel un mayor rendimiento de hidratación. ¿Y esto se hace en el cuerpo, en la cara, en todos los sitios o depende? Sí, principalmente hacemos esfoliación e hidratación corporal y higiene facial. Entonces, las higienes las podemos hacer a lo largo de todo el año, aunque verdaderamente importantes son en los cambios estacionales, tanto después como antes del verano. En estos momentos lo que necesitamos es limpiar y sobre todo la piel del rostro que se acusan tanto las manchas, sobre todo manchas hormonales, estas manchas antiestéticas, que si conseguimos mantener esa homogeneidad del tejido vamos a conseguir que el sol no haga tanto daño. Entonces, principalmente en el rostro solemos hacer higienes e hidrataciones por separado y tratamiento de la piel previa al verano y en corporal, pues bueno, con una hidratación previa a la exposición solar es más que suficiente. Claro, también la cara tiene una piel más sensible. Es diferente la piel del rostro. Claro, bueno, pues ya lo saben, hay que cuidarse, hay que preparar la piel para el verano porque al final todo el mundo quiere un moreno que sea prolongado en el tiempo y que sea bonito. Y claro, si no lo preparamos al final esto no se va a conseguir. Así que nada, hay que venir al tejido, a que nos hagan este peeling, a que nos hidraten bien. Y yo ya aprovecho para recordar que no podéis perderos la siguiente vez que nos acerquemos hasta el tejido porque vamos a hablar de los productos que también nos ayudan a mantener ese bronceado y a continuar, pues eso, lo que queremos, ¿no? La prolongación del moreno porque al final todo el mundo está muy contento en verano cuando se pone moreno y luego llega el invierno y dice, he perdido el moreno. Bueno, pues aquí nos vas a dar tú claves para continuar y prolongar ese moreno. Así que ya lo saben, vengan al tejido porque les van a hacer una exfoliación, vamos, maravilloso. Seguro que salen de aquí hasta relajados seguramente. ¡Gracias! ¡Gracias!